Buenas a todos otra vez, otro vídeo más, y en este voy a hablar de algo que últimamente se habla mucho, se comenta mucho, y algo que yo creo que está muy verde todavía, yo voy a dar mi visión, que es sobre si hay saturación de algún tipo de receptor encargado en la asimilación de proteínas, como antes se dice, saturación en los receptores de proteínas. Bueno, como digo, esto es algo que se está empezando a estudiar ahora, a ver si hay posibilidad o no de que haya receptores hacia las proteínas que se saturen, hacia las proteínas dietéticas, me refiero a la ingestión de proteínas, todos sabemos que sí que hay receptores hacia péptidos, enzimas, etcétera, que bueno, son de procedencia proteica. Pero a la proteína como tal que nosotros ingerimos hay receptores, bueno, yo no he encontrado nada al respecto, ¿vale? Encontré un estudio que también nombró un compañero mío hace poco, ¿vale? En el que se, bueno, se administraba 30 gramos de proteínas cada hora y media, o cada tres horas, etcétera, y se veía que bajaba la absorción de nitrógeno, ¿no? Que cuando se sobreexponía, digamos, al organismo un consumo continuado de proteínas, bajaba la cantidad de asimilación de este nitrógeno, de estas proteínas, etcétera, ¿no? O sea, bajaba su utilización como elemento plástico. Bueno, entonces, de aquí se puede deducir que hay una saturación, que si comemos muchas proteínas, dejamos de asimilarlas, o como si hubiera receptores que se encargan de ello y que ya no se asimila y tal. A ver, sinceramente, todo esto me parece un poco una patocha, ¿vale? Y os voy a explicar el por qué. Hay que tener en cuenta, ¿vale? Hay que saber interpretar los datos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que si administramos a un grupo de sujetos 30 gramos de proteínas cada tres horas o cada hora y media, está claro que cada hora y media va a haber una menor cantidad o una menor asimilación de proteínas, ni más ni menos, que por las necesidades musculares y celulares. Es que estamos metiendo el doble de proteínas a una persona en un mismo día, pues va a asimilar menos cantidad de proteínas porque no le hace falta, coño. Es algo que tenemos que entender. Las reservas de glucógeno, cuanto más vacías están, más rápido se reponen y cuanto más llenas están, más lento se va reponiendo ya el último cacho, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando al cuerpo le hace falta o tiene la necesidad de un nutriente, asimila más de ese nutriente. Entonces, claro que si nos tiramos un día entero sin comer proteínas, al día siguiente vamos a asimilar más proteínas. Nos ha jodido, claro. Lo que hay que ver es si un día no comemos proteínas, por poner un ejemplo, y al día siguiente comemos 400 gramos y absorbemos, por poner un ejemplo, 800, o sea, el 80%, 320 gramos de proteínas, ¿vale? Si los dos días hubiéramos metido 400 gramos de proteínas, a lo mejor solo absorbemos el 50%. Pero es que el 50% de 800 es más que el 80% de 400. Entonces, tenemos que ver hasta qué punto, cuando se hacen estudios, los interpretamos, porque ya os aseguro yo que si te tiras una semana sin comer proteínas, los días siguientes, cuando vuelvas a ingerir, vas a asimilar más y mucha más. Eso ya te lo aseguro yo a cualquiera. Pero hay que ver si es porque existen receptores sensibles a esto, a lo otro, tal. Yo creo que nos complicamos demasiado. Simplemente es cuestión de atender a unas demandas nutricionales del cuerpo. Una célula no le estamos dando X nutrientes, a ella le hace falta porque la necesita para sus reparaciones, porque se está rompiendo, pues en el momento que se la metemos lo absorbe mucho más. Pasa con todo, ¿sabes? O sea, pasa con todo. Te tiras un mes sin entrenar, no te preocupes que cuando vuelvas a entrenar, esos entrenos los vas a asimilar mucho mejor. También, ¿sabes? O sea, pero yo creo que hay que aplicar un poco el sentido común. Muchas veces la ciencia estudia cosas por estudiar, ¿vale? Es como estudiar qué sucede en la luna si mandamos un mono, pero ¿quién coño va a vivir en la luna? ¿Sabes? O sea, a veces que estudiamos cosas que no tienen una aplicación práctica que sea muy realista. Entonces, en este caso, yo creo que si nosotros consumimos 50 gramos de proteínas cada dos horas, vamos a asimilar menos porcentualmente que si las consumiéramos cada cuatro horas. Pero es que al fin del día es el doble de proteínas. Entonces, es lo que digo, hay que valorar si un 50% de un kilo es más o menos que el 80% de medio kilo, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, yo creo que ya simplemente es aplicar el sentido común. Yo creo que está claro que hay épocas de entrenamiento fuerte en las que tenemos que hacer ingestas más altas en proteínas, épocas de entrenamiento más débil en las que haya menor ingesta de proteína, pero no porque el cuerpo se sature, porque haya receptores, no, sino porque a mayor entrenamiento, mayor necesidad de proteínas. Hay que meterle más, ¿vale? Ni más ni menos. Esto se llama planificación, ¿vale? Planificación del entrenamiento, planificación de la dieta, planificación de las ayudas ergogénicas, y ya si planificamos todo en conjunto, pues ya es la hostia. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta, atender a estas necesidades de más entrenamiento más proteínas, menos entrenamiento menos proteínas. ¿Sabéis cómo se puede ver esto? Con analíticas, ¿vale? Con los residuos, ¿vale? O sea, los residuos de la urea, nitrógeno ureico, etcétera. Mi opinión, mi opinión no es que el cuerpo al final se sature de proteínas, al fin y al cabo no deja de ser un nutriente más. Simplemente que tiene ciertas necesidades para todos los nutrientes y si las sobrepasas, pues lo desechas porque no le hace falta. Entonces, si encharcas a tu cuerpo de proteínas, llegará el momento en el que las dejes asimilar porque no le hace falta. Pero ahora, tú entrena fuerte y tal, y obligale a que necesite asimilarlas que las asimilará. Esto es lo que yo opino, ¿vale? Como digo, esto es un tema que está siendo ahora estudiado. Habría que ver, de verdad, lo que habría que ver es si 100 gramos de proteína al día tomado en una comida, en dos, en tres, en cuatro o en cinco, cuál es la manera en la que más se aprovecha. Pero con una misma cantidad de proteína, ¿vale? Pero no con cantidades de proteínas variables porque entonces, bueno, es un poco carente de sentido el estudio, ¿vale? Entonces, lo que digo, siempre sentido común y tenemos que aprender a entender el cuerpo como una máquina de supervivencia, de adaptación. Y una vez que le entendemos como tal, yo creo que todas estas cosas son más fáciles de entender. Cuando ha estado expuesto durante mucho tiempo a un déficit de algo, después habrá una supercompensación y habrá una mayor asimilación hasta que ese déficit sea cubierto, suplido, etc. Entonces, bueno, esto es mi opinión sobre todo este asunto que hay ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!